Música Lunes de declaraciones y curiosas situaciones Vamos a ver memes Yo soy Valeria Gómez Yo Adana Bustamante Y yo Arianna Suárez, bienvenidos a Unius y al noticiero digital de Gato Media Veamos los titulares Pero que es esto, el presidente de la república fue a Radio Sucre A una entrevista en la que le tiraron más centros que los que recibió Ener Valencia en la Copa América Y se dio la garantía soberana Después de tanto relajo, el Ministerio de Economía le dará la garantía soberana a Guayaquil Pero dijo que le va a fiscalizar cada centavo Se alarga la papeleta Henry Cucalón se puso la camiseta de construye y va por esa presidencia Los lunes uno espera tener un inicio de semana sereno, tranquilo Bueno, eso hasta que el presidente de la república programa una entrevista en una radio Y eso es bueno, puesto que significa la oportunidad de escuchar al presidente mientras es cuestionado por otras personas Algo anda mal Bueno, al menos eso sería en un país normal Con permiso Pero en Ecuador, el presidente va a las radios y es cuestionado por su propia secretaria de comunicación Presidente, puedo decir una cosa, algo que se me escapa, que no lo tengo claro Los mismos que ahorita perdonaron los juicios políticos Algunos de ellos son los que enjuiciaron al presidente Lazo antes, ¿o no? Pero claro Por supuesto, son los mismos partidos Bueno, ok, no nos alertemos Estoy segura que la presencia de la secretaria de comunicación Irene Vélez responde a una cesuda estrategia de comunicación El futuro es hoy, oíste Aunque también estaba el ministro de gobierno, Mikel Esensi Ah, eso quiere decir que al menos habrá cohesión y nunca se van a contradecir Bien al Banco del Pacífico y lo va mal a los otros Estaba en segundo puesto No, estaba en tercero Estaba en segundo, después pasó en tercero y después pasó en quinto Hoy está en primero Ok, sí, uno puede complicarse un poco con los colegas Pero estoy segura de que no habrá un momento más vergonzoso que ese Pero este no canta Un poquito, un poquito Ah, sí canta Un poquito ¿Y cuál canta? A ver, lo vamos a hacer una competencia, a ver Un tú a tú cantando con Abdala Bucaram ¡La obla! Usted no canta Y yo la vacilaba ¡Qué país más hermoso, por favor! Pero no solo de factos vive el presidente Chielos, qué macizo Habló de otras cosas, como la lamentada garantía soberana que Aquiles Álvarez viene pidiendo desde hace tiempo. Eso no me lo esperaba. Daniel Noa, como debe de ser, respondió de forma educada y nada incendiario. Sí se va a dar la garantía soberana, el otro sigue haciendo relajo. Sí se va a dar. Sí se va a dar. Ah, ya. Se pasa insultando a todo el mundo, pero vamos a fiscalizar también. Cada metro. Cada metro. ¿Por qué? Porque es una obra gigantesca. Pero bueno, el ministro de Finanzas, Juan Carlos Vega Malo, habló en Radio Centro y confirmó lo que dijo el precio. El tema de la garantía soberana, yo no caigo ni en insultos ni en agresividad porque es parte del viejo país. Nosotros estamos aquí para resolver las cosas. Había un tema técnico pendiente con la CAF que nos hizo un anticipo a los fondos del desembolso del Fondo Monetario Internacional que bloqueaba una parte de la capacidad de endeudamiento del país. Eso, al estar superado, podemos hoy día hacer el anuncio que la garantía de Guayaquil, como la de Manaví, como la de Puerto Viejo, están listas para ser aprobadas, así como la de otras provincias. Bueno, lo importante es que se haga, a pesar de que ella se vaya sintiendo ese olorcito a que apenas falle algo en esa hora, el gobierno se le va a expropiar la gestión del alcalde. Pelea de servidores, justo lo que necesitamos. Esta cosa es real, hijo. Pero ya se percibe ambiente electoral y está fuertecito. El sábado, Cucalín se volvió Cucalón. Ignoremos el chiste horrible para hablar del exministro de gobierno, quien oficialmente presentó su precandidatura por el movimiento Construye, con un discurso bien potente. Me conocen, saben de mi vocación. Desde el fondo de mi alma, apelo a vuestro corazón para poder ser su presidente. Es curioso que en ese mismo día apareció la líder del movimiento, María Paula Romo. Un demonio, lo que faltaba. Solo como nota, Cucalón cuando fue asambleísta votó por la destitución de Romo. No puedo argumentar nada ante esa lógica. Y desde luego le preguntaron ahora al respecto. Y por supuesto contestó como solo un político podría, diciendo, Es curioso, me hizo acuerdo al ex de alguien cuando dijo, es verdad que te engañé, pero nunca dejé de pensar en ti. Perdóname, niñita. Ustedes vayan a los comentarios a decir qué es lo que les dijo su ex. Y denle like al comentario más doloroso como el que sufrió este perrito. Un gran abrazo y nos vemos mañana.